Hola, buenas tardes, buen día, perdón, nuevamente por aquí presentando un video más de Grupo Loreza. En esta ocasión voy a mostrarles las instalaciones de nuestra sucursal aquí en León, Guanajuato. Les voy a mostrar algunas de las unidades que tenemos disponibles para entrega inmediata en esta sucursal. Nuestra sucursal en León, Guanajuato, estamos en la carretera León-Silao. Estamos justamente pasando la salida a la carretera que viene, que sale a Aguascalientes, Guadalajara. Tenemos disponibles en esta sucursal, este Volvo, montado sobre chasis 2017, con motor Cummins CSX450, con 42 mil libras, con llantas nuevas, con rines nuevos y todos los elementos nuevos que ya hemos comentado en anteriores entregas. Tengo disponible también esta góndola de 30 metros cúbicos. Es una góndola que está fabricada con elementos de calidad y con un calibre 316. Es importante mencionar el calibre porque es un poquito más grueso. Los elementos de los que está hecha la góndola son ejes Ampro, patines Ampro, bolsas de aire Ampro, la suspensión original Hendrickson HT300. Y está fabricada en tres ejes, color blanca, disponible entre inmediato aquí en nuestra sucursal de León. Tenemos también aquí disponible este International. Es un International Eagle, con motor Caterpillar C13 de 400 caballos. Este camioncito también está disponible en la sucursal de León. Y tenemos disponible también este otro Raboncito International, también montado en chasis 2017, con motor Navistar de 210 caballos disponible para entrar inmediata. Nuestra sucursal de León, les repito, estamos en la carretera León Silao. Estamos casi enfrente de la sucursal Traxa, de aquí de León también. Entonces, para que mejor se ubiquen, estamos justamente pasando la Universidad Icon, aquí sobre la carretera. Pasando la salida de la carretera que viene de Guadalajara, Aguascalientes, para que nos ubiquen. Recuerde que puede contactarnos en el 8184-718807 o al 449-106-1986. Nos puede encontrar en Facebook como Loresa Camiones. Nos puede encontrar en YouTube, aquí como Loresa Camiones. Y en Instagram como Loresa AGS. Recuerde que siempre estamos actualizando nuestro inventario de unidades. Igual tenemos nuestra sucursal en México, en la carretera Texcoco-Lechería, en el kilómetro 33 y medio. Y nuestra matriz en Aguascalientes. Entonces, les dejo nuevamente los números 449-106-1986. O bien al 8184-718807. Saludos.